También vio a Chile.cl, título, el auto regalón de Piñera sale a la venta. Oferta Lexus presidencial por Facebook en 24,9 millones de pesos. ¿Cómo lo presentan en el Marketplace de Facebook, la plataforma para comprar? Auto con historia presidencial. Así se presenta este Lexus LS600H del año 2010, uno de los primeros vehículos híbridos premium que llegó a nuestro país. Y la frase es verdad, el Sedán tiene mucho que contar. Tras un chiquillo en los registros oficiales, es posible corroborar que efectivamente fue propiedad del expresidente Sebastián Piñera. Según la publicación, hoy cuenta con más de 200 mil kilómetros recorridos y su actual vendedor pide 24,9 millones de pesos. Una cifra que probablemente se debe a su peso histórico, pues el valor comercial de la unidad de estas características ronda hoy entre los 10 y 15 millones de pesos. Pero el aviso fue publicado semanas antes, apenas semanas después, digo, de la trágica muerte del exmandatario en febrero pasado. Y tal como se puede ver en la unidad de investigación de BioBioChile, en nuestra página web y a través de BioBioTV, se publican fotos del mandatario, del exmandatario, tanto al interior del vehículo como rondando en el exterior. Al tratarse de un auto de alta gama, desde sus primeros días dio que hablar y estuvo bajo el ojo de la opinión pública. La unidad arribó a la moneda en 2010, una vez que Piñera llegó al poder para reemplazar el Peugeot 607 que movilizaba a Michelle Bachelet. Por ese entonces, el gobierno entrante había hecho énfasis en la austeridad fiscal, considerando que el grueso de los recursos debía focalizarse en el proceso de reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero. Durante este escenario, para eludir las críticas que una compra de esas características podría generar, Toyota Chile facilitó el vehículo a la presidencia en comodato, con la intención de posicionarlo en el mercado chileno. Bajo aquella fórmula, el Estado no desembolsó ni un peso. El gerente de Lexus, Paul Chidham, dijo en esa época que el sedán gustaba mucho al presidente. Fuentes de Palacio me indican que están felices con el auto y además valoran el hecho de que no contamina como una autocombustión. Y al término de su primer gobierno, lo ratificó con hechos, porque Sebastián Piñera lo compró para su uso personal entre 2014 y 2018. En 2018, al iniciar su segundo mandato, siguió usando este vehículo. Eso sí, en esta ocasión, la moneda tramitó una renovación por otro Lexus de similares características, un LS 500, que en ese entonces tenía un valor que rondaba por los 70 millones de pesos. Y nuevamente, en un contexto de anuncios de austeridad fiscal, la compra generó polémica. Piñera, al conocer la situación, dijo desconocer el proceso y ordenó desistir en la compra del vehículo. Y para evitar cuestionamientos, señaló que inicialmente, o inicialmente, que seguiría usando su Lexus de siempre. En su momento, explicaron que el vehículo presidencial usado durante el segundo mandato de Bachelet había empezado a presentar repetidos desperfectos mecánicos, por lo que se estableció que no cumplía con las especificaciones de seguridad mínimas para el traslado de un presidente de la República. En junio de 2018, finalmente, la polémica se zanjó bajo la misma modalidad de 2010, pero esta vez mediante un comodato con un Hyundai, que facilitó un auto de su línea de alta gama, un Genesis G90, cuyo valor alcanzaba los 43 millones de pesos por ese entonces. Meses después de ese mismo año 2018, finalmente Presidencia adquiere un Chevrolet Suburban, un vehículo de gran volumen y de características similares a las que suele utilizar el presidente de los Estados Unidos. Hoy por hoy, bajo la misma lógica, el presidente Gabriel Boric se traslada en una comitiva de camionetas Chevrolet Tahoe, adquiridas en 2021 por carabineros para el trabajo del grupo de escolta presidencial. El querido Lexus de Piñera, en tanto, fue comprado a fines de 2018 por su hermano, Pablo Piñera, reconocido economista que incluso a inicios de ese mismo año fue nombrado embajador de Chile en Argentina, pero solo días más tarde desistió de la nominación a raíz de las críticas por su parentesco con el mandatario. Finalmente, el auto dejó a la familia de Piñera un mes y medio antes de la muerte del expresidente, solo un mes y medio antes de la muerte del expresidente, en diciembre pasado. Así es como terminó publicado en Facebook semanas después del trágico accidente. La situación hace recordar un caso de similares características respecto de otro auto con historia, que también estuvo en manos de particulares en algún momento. Se trata del Subaru Legacy del senador de la UDI, Jaime Guzmán, el mismo en el que se trasladaba cuando fue víctima del ataque que terminó con su vida en 1991. Hasta inicio de 2009, el automóvil estuvo 13 años en Concepción con un hombre que nunca antes se había enterado del valor histórico que tenía. Cuando supo, lo puso a la venta por la prensa. El primo de Guzmán y entonces diputado de RN Maximiliano Errazuriz lo contactó y recuperó tras pagarle 7 millones de pesos. Acto seguido, lo trasladó hasta su parcela en Nogales para conservarlo como parte del patrimonio familiar. No quería ver el auto de Jaime convertido en chatarra, subrayó en aquella ocasión. Gracias por ver el video.